Son las 7 y 19 minutos, el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, recuerda que ahí está Pavel Sánchez esperando por ti, para que tú le preguntes por el proyecto de Christopher Punta Cana, escríbele ahora o llámale, escríbelo mejor que él siempre responde, 829-570-2922, apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, también villas con terraza, los precios te los detalla él, las facilidades y las amenidades del proyecto, a solo 7 minutos del aeropuerto de Punta Cana, a 15 minutos de la playa, eso es Christopher Punta Cana, todo un sueño hecho realidad, llámalo ahora, 829-570-2922, Pavel Sánchez en RIMAX Exclusive RD. Señores, ayer me pasó algo a mí que, bueno, a veces uno pierde la fe en la República Dominicana, yo tengo mucha fe en mi país, yo me niego a, y tengo años diciéndolo, yo me niego a seguirle el coro a los derrotados de siempre, a ciertos intelectuales, los políticos que se esfuerzan por que la desesperanza sea el sentimiento que habita en nuestros corazones y que entendamos que no existe mayor oportunidad para avanzar que legar en ellos la responsabilidad de que nosotros avancemos. Yo me niego a eso, yo creo en el proyecto individual de cada quien y que de todo de manera conjunta con nuestros proyectos, conviviendo de manera armónica, pues podamos echar para adelante como sociedad y como país. Y parte de eso tiene que ver mucho con la honestidad. Hay cosas que uno como ser humano hace, que uno se mire y dice, wow, hice eso, está mal. Y uno tiene que mirarse, sincero, consciente y honesto consigo mismo y tratar de cambiar eso. No necesariamente hay que salir a negociarlo, yo robo. No, no, no necesariamente hay que salir a negociarlo, pero sí decir, bueno, yo robo va a ser un esfuerzo por robar menos. Ay, Dios. Y robar menos, y robar menos, y el día que usted menos se lo espere, pues no está robando. Es verdad. Y así se mejora. Pues ayer yo fui al supermercado Bravo, que está en el Ensancho Osama nuevo, muy bonito, debo decir, muy limpio. Hacía falta algo así cerca del Ensancho Osama. Está por ahí cerca donde está la farmacia Irina. Esa es la misma carretera bella, pero no sé cómo se llama por ahí. El asunto, yo no soy cliente habitual de ese supermercado, pero al quedarme cerca y en la ruta para mi casa, pues me detuve a comprar algunas cosas que me hacían falta, sobre todo cosas para picar. Ay, qué rico. Eso es lo que yo necesito. Entonces me detuve. Yo uso dos celulares y cuando me fui de aquí de la emisora se me olvidó y subí a buscarlo. Yo subí dos veces. Primero, yo entré dos veces a la cabina. Primero a ver si la computadora estaba en automático y segundo a ver que se me había olvidado el celular. Bueno, el celular lo había dejado en la oficina. Bueno, me fui, me lo puse entre las piernas y cuando me parqué en el estacionamiento del supermercado, pues el celular se me cayó. Ay, me ha pasado eso. Se me cayó. Yo no me di cuenta. Yo estaba muy distraído y abstraído en mi mundo infantil, adolescente, pensando en tonterías como por qué yo me enamoro de una persona que nunca me va a hacer caso. Yo debería de madurar y crecer en eso. Pensando cosas así. Cogí un carrito, vi lo lindo del supermercado, compré plátanos empacados al vacío y pelados, yuca, compré todas esas cosas que le hacen la vida fácil a uno ahora. Muy bien. Compré un ribelle. Un ribelle. Un ribelle. Muy bien. Bien de compra. Hice, compré varias cosas para el microondas y hice una compra de esas vainas que uno va a entrar al supermercado a gastar cuarto, cosa que uno no necesita, pero que uno no puede entrar al supermercado porque se acaba llevando la mitad del supermercado. Es así. Luego de haber hecho el pago, pues me procedo a retirarme, meto la bolsa en el baúl y cuando entro al carro, yo siempre hago un chequeo general. Oye, coño, ¿y el celular? Yo recuerdo que lo cogí en la cabina y lo cogí de la oficina y lo tenía en de la mina. Oye, coño, empiezo yo, Dios mío, boté el celular. Cuando le doy a Find My Vaina, My Device, mi vaina del Android, el teléfono aparecía en el parqueo de aquí de la emisora. ¿Cómo? Y yo, bueno, el que se lo encontró allá en la emisora, ojalá y que lo devuelva, empiezo a llamar, llama, 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 encojonado, llamo para mi casa, llego allá, sigo insistiendo, oh, cosa de la vida. Lo toma una joven, dice, ¿este teléfono es suyo? Ah, está aquí en servicio al cliente del Bravo, de Sancho Sama. Oh, wow. Un joven empacador de ese supermercado se encontró el teléfono y lo llevó al servicio al cliente. Qué bien. Yo fui a buscarlo, intenté, pregunté por él, ya había, su turno se había completado y se había ido. Qué bien. Pero me sentí bastante bien por saber que todavía queda gente honesta, porque yo de verdad, yo ese celular lo había dado por perdido. Claro. Total y absolutamente. Y eso es lo que quiero resaltar, o sea, la honestidad de este muchacho que pudo haber tomado el teléfono, haberlo apagado, llevarlo a un tíger, desbloquearlo, borrarlo y venderlo. Un teléfono que vale unos 14 o 15 mil pesos, más o menos. Que no es la gran cosa para nadie, pero, bueno, hay gente que mata por 100 pesos. Resuelve un problema. Entonces, eso habla muy bien, no solamente de ese joven que pudiera estar haciendo algo más fácil, por ejemplo, atracando en una equina. Pero él decidió trabajar en un supermercado como empacador y ganarse dinero honradamente, que eso no lo deshonra en absoluto. Pero hay gente que ve el trabajo honesto, el trabajo que tú te ganas las cosas producto de tu esfuerzo, lo ve como degradante. Y no es el caso mío, porque yo he hecho casi de todo. Y me sentí bastante bien, también a la gente, al personal de seguridad del supermercado Bravo de Lesán Yosama, pues, muy agradables, muy simpáticos. Uno de ellos oye el programa. Qué vergüenza. Sí, qué vergüenza. Por suerte que el teléfono estaba bloqueado, porque yo tengo ahí unas fotos. Ay. Mira, no son mías, son de las que yo pido que me manden. Mándame eso. Entonces, por suerte, el teléfono estaba bloqueado y nada. Quería resaltar eso, quería darle las gracias. Y qué bueno que uno todavía se encuentra... Y yo creo que es más la gente buena que hay en este país que la gente mala. El problema es que uno se enfoca tanto en la gente mala que las acciones de la gente buena pasan prácticamente inadvertidas. Y los medios, nosotros nos ocupamos de estar copados de estas acciones y pareciera que las cosas que son, que pasan, que no es una fantasía, no es un invento, no es percepción. La inseguridad está ahí, no es como dice la policía, no es percepción. Bueno, la percepción atracó a una amiga mía hace unos días, o sea, eso pasa. A mí me atracó también la percepción hace unos años, o sea, las cosas pasan, no vamos a venir con eso. Pero en un contexto con gente honesta hay que resaltarlo, hay que decirlo, para que aquellos que tal vez sienten que todo está perdido entiendan que no, que uno está tal vez demasiado bombardeado por el mensaje que te hace sentir que todo está perdido. Y yo repito lo que decía, yo me resisto, y tengo años diciéndolo, a comprarle a los políticos y a mucha gente que tal vez en su vida ha logrado poco, o entiende que merece más de lo que tiene, o whatever, lo que sea, ese sentimiento de derrota, ese sentimiento de desesperanza. Yo me resisto porque yo con 39 años vengo de un barrio, pude haber sido muchas cosas, y en base a las pequeñas oportunidades que se me presentaron, pude aprovecharlas y he construido un sueño que tenía. Y he salido adelante y tengo muchas cosas de las cuales me siento muy gratificado de haberlas conseguido. Y ha sido aquí en República Dominicana. No ha sido un regalo de nadie. No soy hijo de nadie, no tengo un apellido rimbombante, mi papá no puso un peso en mi sueño, al contrario, no creía en absoluto en ello, y a pesar de eso, yo seguí para adelante. Entonces yo me resisto de manera absoluta a comprarle el discurso a los políticos de desesperanza, porque mientras más gente desesperanzada haya, mientras más gente desanimada haya, sus proyectos políticos tienen mayor asidero, tienen más posibilidad de ello echarle, agarrar el sartén por el mango, para que usted lo entienda más fácilmente. Y ese es el sentimiento que prime muchísimos países, que tú dices, yo mismo lo digo de Chile. O sea, el chileno promedio, tú lo ves hablando, tú crees que viven en Afganistán o que viven en Somalia. Sin embargo, se sienten la gente más infelice del mundo. Chile es el país de mayor consumo de drogas de América Latina, per cápita. Pero también es el país de la renta más alta. Chile también es el país donde más se ha disparado la tasa de suicidio. ¿Qué contradicción de ser disparado la tasa de suicidio? Bueno, que ha subido la tasa de suicidios en América Latina, en la misma proporción que ha subido su bienestar. Entonces, ¿por qué ha sido esto? Porque en la sociedad chilena ha sido enfermada por una clase política y por una clase intelectual, que le ha dicho a ellos que ellos están mal y que merecen más. Y que todos los días los políticos deben de darle más. Y el chileno esperando que el político le dé más, se siente vacío, se sienten sus expectativas no cumplidas. Y da el traste con eso. Ese fenómeno se llama la revolución de las expectativas no cumplidas. Yo así que me resisto completo y absolutamente a caer en ese juego. Y hace años que renuncié a eso, a pesar de que a veces uno pelea y uno eche vaina. Pero yo siempre ando en el buen ánimo y en el mejor deseo de resaltar y de sentir que aquí hay oportunidades. Y resaltar la gente buena que hay aquí todavía en el país. Hace un rato estaba hablando de los pocos irresponsables. Sí, hay que decir los pocos irresponsables porque la mayoría responsable cumplió con su deber. Entonces es a esa mayoría a la que el Estado debe de premiar. No a los que no cumplen. Porque entonces el que cumple dice, ah, por el año que viene yo voy a perder la maleta. La prórroga. Y eso se vuelve un círculo vicioso. Y no avanzamos. Así que al joven del bravo, pregúnta su nombre, tampoco como lo digo. O sea, al joven del bravo, las gracias, me economizaste un dinero. Ya lo sabe. Por suerte que la señora cayó el teléfono y me sequé las lágrimas. Era por la foto que él estaba llorando. Sí, era la foto. Sí, muchacha. Había unos contactos. No, lo que pasa es que ya esas fotos que yo pedí a quienes yo se las pedí. Ya no está. No, no, no. Ya no hablan. ¿No me la van a volver a mandar? Ya no hablan, ya no hablan. No, no, ya no hablamos. A veces me la mandan por Snapchat, yo hago esto. ¡Pam! ¡No, no! ¡Abrazado! Entonces, Alberto, tú eres como yo. Ya, yo entiendo el uso de dos celulares. Ya no es el más comunicado del mundo. Alberto, como yo, que los enamorados míos son como los pollitos esos que vendían, que nomás me duran dos días. Con el color. Sí, los pollitos de color. Bueno. Dos días. Tres. Bueno, nos vamos a la pausa. Venimos entonces con Eduardo y... ¡Atención, pobre! ¡Atención, pobre! ¡Atención, pobre! ¡Atención, pobre! ¡Atención, pobre! ¡ abi, uf! ¡Atención, pobre! ¡Atención, pobre!